¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué tal hija? ¿Lista para probar? Lista. Bueno, mira, antes traía estos Venturis, el bochito ahí está, que es cuando batallas para arrancar, atacado por unos Venturis más suavecitos, ya no debes de batallar, hija. Ok, perfecto. Ok, vamos a probar. No hubo chance de ir a la pista porque, primero, se salió un trabajo, no se pudo. Segundo, llovió. El tercer, el domingo, yo tenía trabajo. Y, no, viernes. Y este último viernes, llovió. Entonces, vamos directo a la carrera, hija. Pero vamos a ganar. Ok, bueno, vamos a probar ahorita. Ahorita agarramos el bochito. Vas a ver que nos da ya para arrancar. Ahorita hacemos las pruebas. Ojalá, ojalá arranques bien, hija. Aquí tenemos uno crítico. Ahorita vas a criticar a toda la sobrina. Y tenemos acá otro. Ahorita ellos van a ver si estás arrancando o no, hija. Ok. Es gane. Ok, listo. Ahí está el bochito. Déjame traer las llaves para que le des. Vamos a hacer una simulación aquí en la calle de la arrancada. Lo principal, ¿qué es lo principal? Esto tuvo. Mira, aquí lo vamos a, lo vamos a, usted va a estar grabando de allá. A ver, tú me va y yo aquí para allá. Y aquí, aquí la sobrina, cuando se arranque, ahí va a estar grabando. Aquí el tío, cuando le prenda el foco, ahí él va a ver la reacción. Ándale. Mira. Y él te va a prender el foco. Ahí él va a estar grabando y él lo va a ver cuando se mueva el movimiento de la llanta. Sí. Y prende y si no se arranca, ahí va a ver. Ok. ¿Listo, hija? Vas a ver ese foco. Vas a ver el foco del tortugo. Ok. Bueno, déjame traer las llaves del bocho. El bocho tiene parado una semana. Espérame, espérame. Todavía no le des. Tiene parado una semana. Entonces, vamos a quitarle el filtro porque aquí llueve raza. Mire, ahí está el agua. ¿Dónde llueve? Vamos a ver la diferencia con esos Venturis a con los anteriores. Anteriormente, batallaban mucho para prenderlo, hija. Sí. Ahorita tiene una semana sin prender. ¿Ya no puede prender? Sí, ahí le puedes dar dos pataditas, una prendidita. Vas a ver la diferencia con esos Venturis. Dale. ¿Te acuerdas que con los otros? Ahorita no estás cerrando, ¿verdad? ¿Te acuerdas que con los otros se apagaba de volada? Sí. Es una diferencia, raza, con los Venturis pequeños. Este güey tenía, tenía unas, no, tres semanas parado. Esa es la diferencia de los Venturis. Vamos a dejar que lo caliente un ratito la sobrina y ahorita hacemos la simulación de carrera. Vamos a dejar que lo caliente un ratito la sobrina. Bueno, mira, ¿ya tienes el teléfono listo? Sí, ya. Y ahorita le voy a explicar. Le dije que se parara aquí y tú le vas a prender el foquito. Aquí, el foquito, ¿verdad? Cuando le prende el foco, ahí va a arrancar, ¿ok? A ver, ponlo aquí. A ver, ahí va. A la sobrina, a la sobrina, pata cruel. Ok, pata cruel. Dale, se lo va a acabar antes de la carrera. Ay, cabrón. A ver, mira, mira. Sentiste, primo, ¿sentiste diferencia con esos Venturis? Sí. Cabrón, ¿verdad? Sí, va a estar. Ok, mira. Va a prender el foco, él va a prender el tercer amarillo. Ajá. Cuando prenda, vas a arrancar tronco, ¿ok? Yo me voy a poner atrás. Tú vas a pegar el tercer amarillo, hija. No el verde. El tercer amarillo, ¿ok? Sí, arrancó bien o no? Sí, sí, se arrancó bien. Ok, bueno. Es que el momento es una, dos, ya en una, dos, ya tiene que estar la pata, ta, 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 ta. Ándale, ahorita le decimos eso. Porque si le va a prender el foco, cuando le prenda el foco, va a querer arrancar, se va a... Ah, ya, ya valió mal. Va a estar afogado o lo va a arrancar ahogado. Bueno, ya le explicamos. ¿Cómo me prende? Ya, ok. Ok, ya, todo bien, hija. Mira, cuando él te hace... Dos y prenda el foco acá. Una, dos, aceleras. Cuando haga una, dos, aceleras, cuando lo va a prender el foco, desplucha. Ahí me arrancas, ¿ok? Vámonos. Vámonos. Estuvo mejor, ¿no? Sí. Ok, arrancó mejor. Ok, ok. Pero no la oí que acelerada. Ok, déjame el hilo que le hace un poquito más. Porque la está arrancando, no está arrancando máquina muerta. De cero, ok. Ya, ok. Es decir, una, da, es una, haz la pata. Una, da, pa. Ok, déjale el pico. Díjale, ¿todo bien? Espérate, espérate. Todo bien, hija. Nomás estás arrancando de ceros. Necesitas que en el uno, dos, acelerador a fondo. Y cuando prende el foco, saca, o sea, no arranques de ceros. Necesitas arrancar con acelerador a fondo. No hagas, no hagas el juego. Tú déjale el pedal hasta el fondo. Hasta el fondo. Y luego le metes el clutch sin sacar, sin matar el acelerador. O sea, el acelerador no lo saca hasta terminar, hija. Ok. Porque ya es diferente. De manera. Tendrías que hacer el helado todo para que puedas arrancar rápido. Y metes el fondo de volada. Ok, dale. Cuando prenda el amarillo, ok. Yo te voy a ir, yo te voy a ir como el del semáforo. Cuando yo te oiga que tú estás patafondo, nomás te va a prender el puro foco. El puro amarillo, ok. No te voy a hacer así. Cuando yo te oiga que haces, te prendo el foco amarillo. Dale, vámonos. Ya estuvo mejor, ya estuvo mejor. Ok, ya no más que no saque el acelerador entre cada cambio. Presta para acá, presta para acá. A tu lado. Súbete a aquel lado. Hoy te hacemos lo mismo. Me da la salida a mí, por favor. ¿Ya viste hija que no tiene broncas? No, no tiene broncas. Necesito, necesito. Ok, dale, dale. Ahí va. Vamos a enseñar algo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Está fácil, está fácil! ¡Bien fácil! El acelerador nunca se suelta. Exacto. Vamos a descansar. Es que mira, mija. Tienes que darle... O sea, tú checa el semáforo. No bajas la latín. No sueltes el acelerador en cada cambio. Estamos de acuerdo. Que me están hablando del acelerador. De las luces. Y las luces vienen en China. O sea, tú no se enteras. Medio segundo. No, pero mira. Mira, vamos de uno por uno. Mira, de uno por uno. Mira, mira. Tienes que decir... Para que no batalles, necesitas ponerte... Concéntrate en el semáforo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya le hiciste? ¿Ok? Bueno, ahorita le seguimos, Rosa, probando el bochito. Saludos, Rosa. Ahorita le agarra la óndica. Bye.